Con sorpresa fue tomada en México la noticia de que el cártel del Golfo entregó a quienes habrían sido los supuestos secuestradores de los ciudadanos estadounidenses en Matamoros. Cinco sujetos fueron dejados maniatados al lado de una cartulina en la que la organización criminal se deslinda del secuestro. Dice que estos individuos actuaron por su cuenta desobedeciendo las reglas del cártel y ofreciendo una disculpa. Esto se da en medio de una creciente disputa entre legisladores republicanos de Estados Unidos con el gobierno de López Obrador porque estos legisladores plantean desplegar a las Fuerzas Armadas estadounidenses para combatir a los cárteles mexicanos a quienes llaman a considerar como terroristas. El presidente López Obrador ha tenido una dura respuesta a estos planteamientos asegurando que se trata de propuestas politiqueras que obedecen a la campaña electoral en Estados Unidos y que son una falta de respeto a la soberanía de México, algo que jamás sería permitido en este país. Y es en este contexto que se dio este jueves un encuentro entre la consejera de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, con el propio López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y miembros de su gabinete, tras la cual, tras esta reunión, según lo informado por el secretario Marcelo Ebrard, se pactó una estrategia conjunta inédita de combate al fentanilo. Se acordó también llevar a cabo una campaña de concientización entre los jóvenes para alertar de los daños por el consumo de esta droga y también se habría negociado incrementar el personal que se dedica a combatir el tráfico de este estupefaciente.